Bueno, lo mejor los tres puntos que son de oro porque tal como estaba la cosa, pues sinceramente lo que hay que hacer es facturar. No ha sido el mejor partido del Madrid, justo fuera de casa, donde estábamos teniendo mejores sensaciones, la victoria en Reazor, la victoria en Anoeta, no solamente metiendo tres goles en cada una de esas salidas, sino con un buen fútbol. Y el Madrid incluso en la primera parte parecía con los dos goles del gran Dani Ceballos, que iba a repetir Faena lejos del Barrio, pero no, la segunda parte trae los mismos problemas de siempre. Hemos perdonado una cantidad de goles inexplicable. Me preocuparía, todo hay que decirlo, que el Madrid no tuviera fútbol y no llegara. Se está llegando un montón, pero mucho es mucho, mucho más que otro... Vamos, el año pasado, les digo yo, ahora lo voy a mirar, pero yo creo que hacemos el promedio, el año pasado el Madrid llegaba menos y metía muchos más goles. De verdad que la falta de puntería está siendo alarmante. El propio Cristiano lleva dos partidos, 18 tiros y todavía no ha marcado ningún gol listo de los partidos que ha jugado. Es la representación de que, no sé, demasiada ansiedad, demasiada precipitación a la hora del estoque. Pero bueno, estamos teniéndolas. Ya entrarán, no vamos locos. Es verdad que el Alavés, la segunda parte ha reaccionado, ha tenido dos postes de pedraza, que sí, yo reconozco que ya hubiera sido el acabose, si el Madrid se deja hoy dos puntos ya me da algo. Pero siendo honestos, el Madrid, por juego, por posesión, por llegada y no por pegada, evidentemente que es lo que le ha fallado, ha merecido esta victoria. Hay que buscar cosas buenas. ¿El qué? Ceballos. Ceballos en su debut ha estado soberbio. No es que haya estado muy bien, ha estado soberbio. Porque coger la responsabilidad, no solamente decir, no me quema la pelota, pedirla como la he pedido muchas veces, sino tener el oportunismo de aparecer en esas dos acciones para meter los dos goles, pues demuestra que él va a ser un poco, va a cubrir el hueco que cubría James el año pasado, pero evidentemente mucho más barato, jugador español y un jugador comprometido con la causa. De hecho, en el once inicial había siete españoles. Eso hay que valorarlo. Me parece que era un equipo que estaba metido en faena, pero por eso digo que hay que tener paciencia. El equipo está claro, que está echando en falta los goles, sobre todo de Cristiano, ya llegarán. Hoy no estaba Bale y Modric, que los ha rotado para Dortmund. Siguen las rechas lesionados. Tampoco estaba Benzema, que sigue de baja. Nos faltan jugadores, nos falta Marcelo, nos falta Teo, jugadores que por la banda izquierda son un surco, aunque Nacho ha estado colosal como siempre. Pero hemos ganado. O sea, que tranquilidad, que veo a la gente muy nerviosa, muy tensa. O sea, vamos, ahora vamos a Dortmund, a ver si conseguimos un buen resultado, ganamos al español y nos vamos al parón de las elecciones, llevarse la vuelta y a pasar hasta mal la racha. Porque vaya racha, porque yo reconozco esos dos pósteres a la vez. Madre mía, por cierto, chapó Medizorroza con la ovación que le ha dado a Marcos Llorente. Marcos Llorente se lo merece, el fútbol tiene memoria a veces. Tres puntos más y estamos vivos, ¿eh? Venga.